Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Tres Grados Streaming, el día de hoy quiero darle la bienvenida a Abril Sánchez Salgado, quien es artista plástica y nos va a platicar un poco acerca de una exposición que van a inaugurar bien pronto y que se llama Retorno. Abril, muchas gracias por estar con nosotros, este es tu set, Tres Grados Streaming, pues le da la bienvenida siempre a gente bien talentosa como tú, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Y es una invitación bien interesante, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de qué se trata Retorno. Sí, bueno, nosotros presentamos, bueno, antes de platicarles, están todos invitados también para este viernes 3 de agosto, inauguramos Retorno, como lo dices. Retorno es una propuesta justo de, una propuesta de exhibición que retomamos 10 fotografías, 10 fotografías del archivo histórico del Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur, y, bueno, a través del Museo Infantil de Oaxaca y a través de la Fundación Harpelú, que son como, digamos, como encabezados de esta recuperación del archivo histórico, ¿no? Se hizo una selección previa antes de ya la selección final de 18 piezas, que son 18 fotografías que justamente nos muestran como la parte histórica como de construcción, de las vías del ferrocarril, la llegada del ferrocarril a Oaxaca, y de las estaciones, ¿no? Como la construcción también de estaciones, que, bueno, había en Etla, en Sachila, en Cuicatlán, en el centro de Oaxaca. Entonces, justo dentro de esta selección de 18 piezas, el Museo Infantil, bueno, específicamente dirección, quería que hubiera una referencia como mucho más de origen, que justo hablara de Oaxaca como tal, ¿no? La idea ahora con esta exhibición es justo comenzar como la primera muestra de fotografía intervenida del archivo del ferrocarril, pero justo lo que ellos quieren es como dar inicio a una serie de exhibiciones, invitando justamente a diferentes artistas. Hace un momento platicábamos detrás de cámaras que, aparte de ti, venías trabajando con otras dos personas que van a ayudar con textos, ¿no? Y me contabas una situación bien bonita sobre el español y una de las lenguas maternas. Quisiera que le compartieras también a la audiencia sobre este proceso. Claro. Sí, la idea justo como de trabajar este, bueno, de inicio es trabajar este archivo como histórico, sí pensando como en la recuperación o más bien como darle el valor y justamente darle como la visibilidad a ese archivo histórico que no muchos sabemos que existe, ¿no? Para empezar. Y justo, pues, es bien interesante porque en el camino fue saliendo justo las demás personas que tú mencionas. Ahora se complementó perfecto justo Nadia López, que es una escritora también súper joven. Sí. Mucho más joven que yo. Y bueno, que también es súper propositiva y es muy talentosa. Ella nos propuso justo el trabajo como, bueno, nosotros le propusimos justo el trabajo colaborativo entre las intervenciones y que justo pudiera haber una traducción de esa imagen, ¿bien?, a una poesía, ¿no? Y que al final son como diez, justamente cada imagen va acompañada y entre sí, o sea, se acompañan las dos, de diez poemas muy breves que están traducidos al mixteco, ¿no? Porque ella es de Tlaxiaco, ella es este, bueno, su lengua materna justamente es como el mixteco. Y te digo, bueno, retorno es eso, ¿no?, como retornar a partir como de la naturaleza, como de ser vivo, que somos las plantas, los animales, las montañas, el ecosistema, o sea, todo lo que se irrumpe de alguna forma, pero también justo nosotros también irrumpimos nuestra parte como humana, incluso en los recuerdos, ¿no? Muchos ya no recordamos cosas y cuando vemos, entonces ya se te viene a la memoria, a la mente, todo eso, y justo nadie hizo eso, ¿no? Como que a partir de lo que ella veía fue como rememorando y fue como plasmando justamente la poesía y, bueno, que aparte es una parte, es increíble también la parte como poética, ¿no? Claro, que inevitablemente mueve emociones y es lo que platicábamos hace un momento, la posibilidad de viajar en el tiempo para quienes no tuvimos la oportunidad o la fortuna de transportarnos en el ferrocarril como tal o verlo, ¿no?, activo. Exacto, o verlo. Quienes ahora vemos solamente imágenes y tenemos la oportunidad de participar en retorno, creo que es una muy buena propuesta para quienes tienen la intención de conocer cómo era antes y ponerle, pues, la pizca de ustedes dos o de quienes están participando en esta exposición. Yo quisiera que nos compartieras la fecha, cuándo inauguran y, bueno, pues, quienes asistan, qué van a percibir, qué emociones creo que les va a mover quienes puedan acudir con ustedes. Sí, gracias. Pues, para empezar, ojalá que sí les mueva. Seguro que sí que con esta charla ya varios están bien apuntados, seguramente. Esa es la intención. Sí, justo, bueno, inauguramos el viernes 3 de agosto. Por supuesto, están todos invitados, desde niños hasta adultos, porque creo que todos nos tocó vivir eso y al final todos sentimos parte también de esos recuerdos, de esa memoria, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, también tenemos dos actividades extras que también está increíble porque es justo también poder mostrar no solamente tener exhibido y que la gente pase y vea, ¿no?, sino también justo que podamos compartirlo más allá de eso. Entonces, la idea es hacer, bueno, el plan es hacer dos talleres, perdón, que van a partir, que parten de la exhibición. Muchísimas gracias, Abril, por acompañarnos y por contarnos de qué va el retorno. Así que ya está la invitación para todos y todos nuestros amigos que nos están siguiendo en 3 grados streaming. Ayúdenos a compartir este video, por supuesto, para que más gente se entere. Abril, muchísimas gracias a los museos que están trayéndonos gente tan interesante y que, por supuesto, proponen todas estas actividades que seguramente a más de una persona les va a interesar y, ¿por qué no?, pues también inscribir a nuestros niños que ahorita creo que están de vacaciones y tienen tiempo, ¿no? Exacto, todavía están en tiempo. Así es. Muchísimas gracias, Abril, y pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente aquí en 3 grados streaming. ¡Adiós! ¡Adiós!